El pastor es un gusto saludarlo, nos encontramos en Oslo en el panel de libertad religiosa y ahora estamos acá en Washington en las actividades paralelas a la asamblea de la OEA. El pastor es muy impresionado con su explicación sobre cómo la dictadura en Cuba ha venido coartando desde hace décadas la libertad religiosa de los cristianos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que usted le puede compartir sobre todo a las iglesias de los hermanos en la fe, las iglesias evangélicas que tal vez no tienen el mismo nivel de persecución que tienen en este momento la iglesia católica en Nicaragua? Y se presenta para que las personas que lo escuchan sepan con quién estoy hablando. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Mario Félix y Donal Barroso. Soy un pastor bautista cubano que me encuentro refugiado en los Estados Unidos por la persecución religiosa. Mi mensaje a los hermanos nicaragüenses, a quienes amo muchísimo, es que tienen que tratar de no dejarse engañar por la dictadura de Ortega Murillo. Porque una de las tácticas que hemos comprobado en Cuba por décadas es que ellos tratan de dividir, porque conocen el divide y vencerás. Precisamente tratan de echar a pelear. En este caso, lo más típico es echar a pelear a los cristianos católicos con los cristianos evangélicos. Es una táctica vieja. El modelo chino tiene una iglesia oficial y está la iglesia perseguida. Pero realmente, la iglesia oficial, yo digo que son cristianos que han caído en la trampa de dejarse engañar. Mi mensaje para mis hermanos nicaragüenses es que, por favor, no se dejen dividir. Somos un solo pueblo, tenemos un solo Señor. Y lo que el diablo quiere, en este caso representado a través de Ortega Murillo, es dividirlos a ustedes. Un mensaje especial para mis hermanos evangélicos. Yo soy evangélico también. Yo creo que cuando tocan a un hermano mío, no importa la denominación de fe, me están tocando a mí también. Mi mensaje para ustedes es, si están tocando a los hermanos católicos nicaragüenses, también nos están tocando a ustedes. No se dejen engañar y no le den privilegios a los asuntos administrativos. Hay un reino. Lo que tenemos que defender son los intereses del reino. No caigamos en la trampa de Ortega Murillo, que quiere comprarnos a través de intereses totalmente humanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor. Si quieres vender online, somos una productora audiovisual con experiencia en diferentes áreas de la comunicación a tu servicio. Desarrollamos productos audiovisuales en diferentes formatos. Videos corporativos, videoclips, cortometrajes, reportajes, eventos, publicidad, uñas, diseño y branding, fotografía, animación. Todo esto con la asesoría necesaria para la comunidad de nuestros clientes. Contáctanos a los teléfonos y al correo que aparecen en pantalla.